Hoy presentamos, Loki Presta Ayuda Ya los tenemos, jefe Los rebeldes no pueden meter a los esclavos al bosque sin tener que pasar por aquí Kim, vuélvete a altavoz Sí, lo que usted diga, chiste Es su última oportunidad, repite, se entreguen los esclavos y seré generoso con ustedes Qué optimista, Prostra, cuando tú decides Se acabó el tiempo, rebelde ¿Y ahora qué, Horat? ¡Soldados robots! ¡Ataquen! ¿Quieres ayuda? Solo quiero que los soldados lleguen a la cima de la pendiente Ya llegamos, pero esperas que el lindo se deslice ¡Oh, no! ¡No! ¡No te ayudó! ¡Otodavía los atrapamos! Ya estoy armo, me encargaré de los rebeldes yo mismo Prostra, pon una barrera Ahora mismo Aquí va el muro de hielo más grande que hayan visto Ahora, todo el mundo al bosque Un muro no me entendrá De hielo o de lo que sea Yo iré por órdenes ¡Hasta un lado, Chira! Con sus niatas consecuencias ¡Oh! ¡Solo vez se me hace deslizando! ¡No es correcto entrar! ¡A donde no te invitaron! ¡Jefe! ¡Pues espérame! Ahora, todos en campamento ¡Que todos coman cuando quieran, Climber! Llevaré a Prostra a la orilla del bosque ¡Hasta luego! Yo me encargo ¡Adiós, Prostra! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya son muchas bocas que alimentar Mejor voy al pueblo por más provisiones ¡Sí! ¡Va! ¡Oh! ¡Ánimo, Jefe! Oiga, ¿qué le parece si tiramos a un pobo por la campa? ¡Eso suele alegrarlo! ¡Oh, poderoso Ordan! ¡La nave de provisiones llegó de la capital! ¡Hay un paquete para usted! ¡Se lo llevaré de inmediato! ¿Ordenó algo del catálogo? ¿Me ordenó? ¡Sí, así es! ¡Dile a Mantena que venga! ¡Dale esa cosa! ¡Con cuidado! ¡Que no se caiga! ¡Pero qué es, Jefe! ¡Eso es! ¡Pardax! ¡El elemento más potroso del mundo de los ordianos! ¡Es todo lo que necesito para mi sistema parador del tiempo! ¡Rayos! ¡Qué brillante! ¡Ay! ¡Ah! ¡Quedó perfecto! ¿Ahora dónde está Mantena? ¡Ah! ¡Aquí estoy, Jefe! ¡Quédate quieto, Mantena! ¡Quiero probar esto! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡No muevas sus músculos mal! ¿Ves, Pequeñín? ¡Funciona! ¡Ay, patrón! ¡No sé! ¡Eres mi ídolo! ¿Puedo tirarlo al pozo? ¿Eh? ¿Puedo? ¡Dígame que sí! ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, Jefe? ¡Por supuesto, Inferno! ¡Te daré ese gusto! ¡Ah! ¡Está detenido en el tiempo! ¡Por eso no se ha caído! ¡Mira! ¡Tan solo la pagaré! ¡Ah! Ojalá fuera así de fácil congelar a los rebeldes, pero ¿cómo podemos hacer para entrar en ese horrible bosque, Jefe? Por eso dejaré que los mismos rebeldes vengan el parador del tiempo a su bosque. ¿Qué? ¿Y por qué iban a hacer eso? ¡Ay, ya no voy de ríos! Les explicaré mi plan. Los rebeldes siempre vienen aquí por promisiones. ¿Alguno de ellos debe venir hoy? ¡Mira! ¡Ahí está uno! ¡Mira hacia allá! Mira, Rob. Nos falta muy poco. Solo un par de cosas y nos vamos al bosque. ¡Cállate, ya! Escucha, Renacuajo. Si me das una sola orden más... ¡Rápido que se van! De acuerdo. Pero después nos veremos. Listo. Ya lo tienen. Bien. En cuanto los rebeldes saben el paquete, el parador del tiempo los dejará inmóviles. Nunca confío en las máquinas para hacer magia. ¿Por eso fallas tanto? ¡Gordo! Te voy a mostrar quién falla. Te haré picadillo. ¡No me toques o le hablaré de ti ahora! Antes te voy a aplastar. ¡Izquierda, Bruno! ¡Izquierda! Voy hacia la izquierda. ¡Oh, Teresa, entonces! ¡Aaah! ¡Ojo con Primer! Madame, ¿no debería practicar el vuelo donde no haya nada que golpear? ¡Oh! Volar en campo abierto es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Volar entre árboles es otra cosa. Ahora, Bruno a la izquierda. ¡Sprak! ¡Sprokes! ¡Ayúdenme con estas provisiones! Extraño, no recuerdo haber comprado eso. ¿Qué será? Por todo el cielo, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Una máquina ordiaca! ¡Oh, no! ¡Qué horror! ¡Aaah! ¡Piaa! ¡Un poderoso Hordak! ¡Llega una señal de enorme fuerza de los bosques chusurrantes! ¡Funcionó! ¡El parador del tiempo inmovilizó a los bebletes! ¡Y se quedarán así! ¡Liegos para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hermoso día! ¿Qué haré hoy? ¿Dónde te voy a esconder? Miraré abajo. ¡Vaya! ¿Por qué está todo tan silencioso? ¿Qué ha ocurrido? Soy el único que se mueve en este bosque. ¿Y si quieres las hojas? Eso no me gusta. Y de alejadora y los demás también. ¡Ahora! ¡Gridas! ¡Soy yo! ¡Docque! ¡Oh! Definitivamente hay algo muy raro en el bosque. ¡Bow! ¡Bow! ¡No te quedes así! ¡Muévete! ¡Por favor, Bow! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Use tu magia para arreglar todo! ¡Viven! ¡Oh! ¿Qué es lo que es? ¡Oh no! ¡Una magia, Oriana! ¡Esa es la causa de todo! ¡Y dónde estará Shira! ¡Debo gustarla! ¡Sólo Shira puede arreglar este asunto! ¡Loki! 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 ¿Quién está ahí? ¡Soy Raiho! ¡Entra al portal! ¡Que entre! ¡Váleses un truco! Shira, te necesita. ¿Shira me necesita? Más vale que diga la verdad, ya que sea usted o lo va a lamentar. ¡Aquí estoy! ¿Y ahora dónde está Shira? ¿Loki? ¡Oh, señor Raiho! ¡Lo noto enfermo! No queda mucho tiempo. Aquí el tiempo empieza a detenerse. Tú debes ir a Eternia y hallar a Rima. ¿Pero qué pasó con Shira? ¿Por qué ella no? ¡Oh! ¡Atoe! ¡Win! ¡Win! ¡También se congelaron! ¿Pero dónde está Shira? Ahora es Shira. Tú eres el único que puede hallar a su hermano, Himan. Esa es la razón para revelarte su secreto. ¿Qué? ¿Ahora es Shira? Por lo tanto, Himan es... ¿Sí adiviné? El príncipe Adam, así que ahora te voy a abrir un portal hacia Eternia. ¡Corre, pequeño amigo! Y buena suerte. Debo sostenerlo aquí. Yo puedo el portal. Ven, tengo que llevarlo a algún sitio de Eternia, donde sea. ¡Ah! ¡Toda Eternia está dormida! Pronto tendré el Palacio Real para descansar en lugar de esta sucia montaña serpiente. ¡Sí! ¿Y cómo vas a lograr eso, Skeletor? ¡Pues primero voy a... Ahora agarraré a Esqueletor. ¡Hombre, bestia, que voy a... ¿Eres Himan? ¡Estoy esperando una buena explicación! No fui yo, señor Esqueletor. No, verás. Un pequeño... ¿Esqueletor? ¡Ciel, no sé en qué mal sitio caí! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? No sé cómo encontrar a Himan. ¿Es una de tus bestialidades? ¿En qué estábamos? Me explicabas cómo pensabas tomar el palacio. Gracias, cabeza de peluche. Con este cristal mágico voy a hacer un portal que me pondrá directo en el cuarto del Príncipe Adam. Con él como prisionero, el Rey Sandor me dará el palacio. ¡El Príncipe Adam! ¡Él es Himan! ¡Listo! ¡Ahora apártate, hombre bestia! ¡El portal sólo puede usarse una vez! ¡No! ¡Jue! ¡El Pequeñín! ¡Ay, pero qué estorpe eres! ¡Tu bestialidad estropeó mi plan! ¡Bajarás por eso, aunque sea la última maldad que hagas! ¿Qué apareció tan pronto? ¿Qué es eso, Quinger? Ay, Adam, ¿por qué me despertaste? Estaba soñando con un... ¡Ay, qué horror! No vas a creerme, pero ¿ya viste lo que hay ahí? ¡Una rusezota! ¡Ay, salió algo! ¿Qué será? ¡Víjate, Adam! ¿Quieres que vení rápido? Hay un gran problema en Eteria. ¿Qué? ¿A dónde, Eteria? ¿A Dora? ¿Le sucede algo a Dora? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No puede uno dormir tranquilo? ¿Por qué molestan tanto? ¡Ay, ay! No veo nada, mamá. Solo es orco. Escucha, quienquiera que seas no me has contestado. Mi hermana, ¿cómo está? Eso es lo que he venido a explicarle. Algo muy malo pasó. Tiene que venir a Eteria de inmediato. Oh, solo que no sé cómo volver. Solo se les puede arreglar eso. Yo también quiero ir. ¡Ay, yo no quiero ir! Yo me quedaría aquí para cuidar tu cama, Adam. Entonces, solo preferiré portar el cuarto del príncipe, Adam. Mi golpe, pero si vamos a Eteria, ¿la máquina no nos congelará tan bien? ¿Sí? ¿Y por qué no te congeló a ti? Loki es un ser mágico igual que tú, Orko. El aparato de los zordianos no tiene efecto en ninguno de ustedes. ¿Y qué voy a hacer? Yo no soy mago. Pero tu espada sí. En tanto sostengas la espada, no te afectará a la detención del tiempo. Pero antes, debes convertirte en He-Man. Sí, no hay tiempo que perder. ¡Por el poder de Greyhound! ¡Ya tengo el poder! Y ahora, hacia el portante. ¡Buenas suertes, He-Man! ¡Rápido, He-Man! ¡Adora está desde allá, junto al arroyo! ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Adora! ¡Y ven! Hermanita, ya estoy aquí. ¡Por el poder de Greyhound! ¿Qué? ¿Qué ocurre aquí? Hermano, ¿pero qué haces aquí? Oh, Adora. Creí que ya no volverías a moverte. ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Te contaré la historia en el camino. Vamos al campamento. ¡Por el poder de Greyhound! ¡Oh, no! ¡Bow! ¡Glimmer! ¡Caracoles! ¡Vamos a arreglar esto! ¡Por el poder de Greyhound! ¡Gilmer! 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 ¡No, no, en Sia! ¡Gilmer! ¡Gilmer! ¡Esa es la máquina de la que les hablaba! ¡No puedo moverla! ¡Claro que no! ¡Se puede mover algo detenido en el tiempo! ¡Hasta yo me doy cuenta! Pero tal vez dos sí pueden. ¡Espada a cadena! ¡Oh, es mala idea! ¡Trabajar en equipo! ¡Exacto! Ahora tiremos de ella con todo. ¡Es inútil! ¡Se necesita tanta fuerza que... ¡No! ¡Alco, mira! ¡Algo supele! ¡Tira! ¡Más! ¡Contaré hasta tres tiras! ¡Uno, dos, tres! ¡Cada! ¿Qué ha sucedido? ¡Una perturbación de increíble poder de los voces susurrantes! ¡El parador del tiempo! ¡No puede afectarnos si estamos ajenas! ¡Una brillante! ¡Claro que puede, Soda! ¡Claro! ¡Algo está moviendo esta máquina de tiempo! ¡Ah! ¡Pero eso es imposible! ¿Quién puede mover el tiempo? ¡Ah! ¡Esto no es fácil! ¡Ánimo! ¡Poco a poco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Orgo! ¡Es suficiente! ¡Cadena a espada! La máquina se dañó al moverla. El poder se destruyó el tiempo. Está sacudiendo el planeta. Debemos abrir esta cosa y averiguar el modo de detenerla antes de que Terea quede hecha pedazos. ¡Las espadas! ¡Con ellas la abriremos! ¡Solo un poco más! ¡Se está cediendo! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ese cristal se debe ser la fuente del poder! ¡Creo que sí! ¡Debemos destruirlo ahora! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, Cacitas! ¿De dónde salió esa almohada? ¡Fue un buen lío! Bastante bueno. Pero, mira. ¡Todo vuelve a ser normal! ¿Ya podemos volver a dormir? Todavía es noche en eternia, me parece. Solo me queda algo por hacer. Es justo que esto vuelva con sus dueños. ¡Soldados! ¡Liñez! ¡Todo a escudo inmediato! ¡Sí, poderoso! ¡Hola! ¡Mi parador del tiempo! ¡Alguien lo estropeó! ¡Un momento, gran jefe! ¡Yo puedo comprenderlo! ¡Ay, no, Valdina! ¡No toques eso, por favor! ¡Ay! ¡No lo toques! ¡No! ¡Respira! ¡Ya lo arreglé! ¡Deja boca de neumático! ¡Ven! ¡Has volteado el tiempo al revés! ¡Solo deja que te ponga las manos encima! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que me encontraron, pues fui parte de la historia! ¡Amigos! ¡No tenemos poderes como Shira y Himans! ¡Pero podemos hacer miles de cosas para ayudar a otros! ¡Yo no soy muy fuerte! ¡Y mi magia es solo para ocultarme! ¡Pero hoy ayude a Shira y a Himans! ¡El tamaño no es la bendidad real del valor de uno! ¡La gente pequeña como ustedes o yo puede hacer cosas grandes! ¡Así que no permitan que al ser pequeños mide que ayuden a otros! ¡Adiós! ¡Adiós!